ya le pude un tornillo ahi mi hijo mira mira chinola ven para aca chinola ya ves si ves el tramote que esta abierto aqui wey mira le atornillaron de la mitad para allá y le amontonaron todos los pinches tornillos aqui queda una pinche espaciente una panzota wey que asi te ponen los calzones de un solo a una sola pata wey o tienes que disparcir el pinche dividirlo para que se amarre el pinche la hoja mi hijo si ves que ya pusieron mucho a los pendejos ahi no los quites y cuando este encimado le cortas wey y mi navaja wey quien trae mi navaja tu traes mi navaja topo? yo no creo que la traigo yo la traes tu wey la chinola si la traigo yo porque no agarras tu navaja mi hijo es que se me perdió que tu traes dos wey eh? tu traes nada? que tiene mi hijo? tienen que traer dos pinches navajas dos metros dos martillos tienes dos lápices dos dos de la herramienta básica siempre tienen que traer dos pinches herramientas de cada una por si se quebró una se te perdió te la robaron nunca falta que alguien se es amante de lo ajeno en el jale mi hijo tienen que estar preparados porque luego salen con la mamada de que pues no se donde la deje wey yo se la preste a ese wey no yo lo deje ahi wey ok? acuérdense que a mi me vale riata donde la una la tenga o donde la tiene o se chilo tienen que estar preparados con su herramienta para desempeñar su jale ok? 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 bota tu navaja la pinche mamada de respuesta amigo hay que se la apreté pues y ya no me la regresé oh hijo cuando ustedes están aprendiendo si todos no tienen la sabiduría por lo menos tengan la pinche eficiencia amigo si me entiendes? mira a lo mejor no se mucho pero jefe aquí traigo todo lo que ocupo aunque sea la pinche finta que den asi aunque sea para fintear al pinche enemigo cabrón pones a verga mi hijo son chingones wey tu tambien pinche topo porque siempre andas valiendo madre wey que mi hijo? si pues los quiero wey los quiero ya sabes ya la chingada pones a trabajar madaf*** y tu tira con debajo mi hijo no no este pinche chalancin este si esta es la rifa mejor todo bebe ah ya nomas le falta que le haga los buscos a ese que esta cortando lo ponemos lo atornillamos sacamos este desmadre y cerramos todo este pinche pedacillo que nos falta que tenemos un cagadero aquí pues su pinche mano estos camaradas de aquí todavía no acaban de poner su frame si no ya habiéramos acabado ánimo raza lo ponemos ya si no